San Juan Bosco es uno de los santos más queridos y populares, nombrado con razón el apóstol de la juventud. Nació de una familia de campesinos en la región de Castelnuovo. Cuando tenía apenas dos años murió el padre y la buena madre quedó al cuidado del hijo mayor, nacido del primer matrimonio del esposo, nombrado Antonio, y de los hijos de su unión con Francisco, nombrados José y Juan Bosco. También tuvo que hacerse cargo de la suegra. La niñez de Juan Bosco fue rodeada de un ambiente cálido y triste a la vez. La madre luchó por sacar adelante a sus hijos, pero mejor vamos a su autobiografía llamada Memorias del Oratorio. En ella, San Juan Bosco nos narra. Muchas veces me habéis preguntado a qué edad comencé a preocuparme por los niños. A la edad de 10 años, hacía lo que era compatible con esa edad, una especie de oratorio festivo. Era muy pequeño, pero ya estudiaba el carácter de mis compañeros. Solo con mirar a uno a la cara, ya sabía lo que eran los propósitos de su corazón. Esto dio motivo a que me respetaran mucho. Todos me elegían como juez o como amigo, y yo por mi parte no le hacía mal a ninguno y hacía bien a quien quería. Pero lo que los hacía reunirse conmigo eran mis narraciones. Los ejemplos que oía en los sermones y en el catecismo lo memorizaba palabra por palabra. Así como también lo que leía en los pares de Francia, Gerino Mezquino, Bertoldo y Bertoldino, me prestaban argumentos. En la primavera había a menudo ferias y mercados, charlatanes y titiriteros a quienes yo iba a ver. ¿Lo creeréis? A los 11 años yo hacía juegos de acrobacía. Daba el salto mortal, caminaba con las manos, saltaba y bailaba sobre la cuerda como un profesional. Y además me sabía entero el catecismo, lo que me permitió hacer la primera comunión antes de los 12 años. Mi madre me llevó a las clases de catecismo y con frecuencia me decía... Juanito, hijo, Dios te va a dar un gran regalo. Procura prepararte bien y confesarte y no callar nada en la confesión. Yo deseaba estudiar, pero mi hermano mayor, Antonio, no me dejaba. A él no le interesaba el estudio. Decía que era una pérdida de tiempo, pero yo me las agenciaba para poder hacerlo. Recuerdo un día del mes de noviembre. Habían llegado predicadores de todas partes. El padre caloso de Kieri, que aunque curvado por los años, hacía un largo detrecho de camino para escuchar a los misioneros. Él puso sus ojos sobre mí y empezó a hablarme de esta manera. Hijo, ¿de dónde vienes? ¿Acaso has ido a las misiones? Sí, señor. He oído los sermones de los misioneros. Pues, seguro que has debido aprender mucho. Seguro que tu mamá te hubiera explicado mejor, ¿no te parece? Es cierto. Mi madre me dice cosas muy bonitas, pero eso no quita que yo haya ido a oír con gusto a los misioneros. Y me parece que los he entendido muy bien. Si me sabes decir cuatro palabras de los sermones de esta tarde, te doy una propina. Dígame si quiere que le hable del primer sermón o no del segundo. De lo que quieras, con tal de que me digas cuatro. Dime, ¿de qué trató el primer sermón? Pues, trató de la necesidad de entregarse a Dios y no dejar para más tarde la conversión. ¿De verdad que me tienes maravillado, hijo? En resumen, ¿qué se dijo? Como lo recordaba bastante bien, se lo dije entero. Él me dejó hablar. La gente se iba remolinando a nuestro lado. El buen sacerdote cada vez me miraba más sorprendido. Al fin, cuando terminé, me dijo... ¿Cómo te llamas? ¿Quiénes son tus padres? Me llamo Juan Bosco. Mi padre murió cuando yo era muy pequeño. Mi madre, desde entonces, ha luchado mucho para mantener a cinco personas. He aprendido a leer y a escribir. ¿Has estudiado gramática latina? No sé qué es eso. ¿Te gustaría estudiar? Muchísimo. ¿Y quién te lo impide, hijo? Mi hermano Antonio. El interrogatorio por parte del anciano sacerdote siguió. Yo le expliqué mi deseo de estudiar, de hacerme sacerdote. Al terminar la charla, me pidió que fuera a verlo con mi madre. Estaba dispuesto a darme dos horas de clases cada día. Juanito, esa penitencia que acostumbras a hacer por tu cuenta y riesgo, no es para tu edad. Debes frecuentar la confesión y la comunión. Y cada día es bueno hacer un poco de meditación y lectura espiritual. Y a mediados de septiembre comenzaremos los estudios de gramática latina. ¿Te parece? En el padre Caloso, tuve un buen maestro y un amigo sincero. Estudié la gramática italiana y la latina. Hacía traducciones. Pero cuando llegó de nuevo la primavera, mi hermano Antonio comenzó a protestar de lo mucho que él trabajaba en el campo, mientras yo perdía el tiempo con los estudios. No es justo. Este Juanito Bosco pierde mucho tiempo. No todos nacemos para una cosa, Antonio. A ti el estudio no te gusta. Ni a él tampoco. A él sí. Lo dices porque es tu hijo. Antonio, los tres son mis hijos. Cuando me casé con tu padre, le prometí velar por ti como si fueras mi propio hijo. Y he cumplido. Ay, pero no quiero más discusiones. Tu hermano Juan Bosco comenzará a trabajar en el campo, para que te tranquilices. No me gusta la discordia en el hogar. Pero la discordia siguió. Mi hermano no cejaba en protestar cada vez que me veía con la gramática en la mano. Y ya en las discusiones se enredaba mi hermano José, que estaba de mi parte. El padre Caloso, conocedor de la situación, me dijo. Hijo mío, deja a tu hermano Antonio y ven junto a mí. Aquí tendrás un hogar. Si quieres solo ve a tu casa a dormir, creo que será lo mejor para todos. Comuniqué a mi madre la caritativa oferta. Para todos fue motivo de alegría. Así se terminarían de una vez por todas las discusiones con mi hermano mayor. Antonio tiene su carácter. Y a pesar de que lo he criado como si fuera mi hijo, siempre piensa que como no lo es, yo te doy la razón a ti y a tu hermano, porque ustedes sí son hijos de mi sangre. Yo los quiero a todos, Juanito Bosco. A todos. Pero él no entiende esto. Creo que será bueno que vayas a vivir en la casa del padre Caloso. Bueno, bueno, durante el día, claro, porque en las noches vendrás a dormir a casa. En un día, junto al bueno del padre Caloso, aprendí más que en una semana en mi casa. Muchas veces, el padre Caloso me dijo, No te preocupes de tu porvenir, hijo mío. Mientras yo viva, nada te va a faltar. Y si yo muero, también te proveeré. En una fría mañana del mes de noviembre de 1830, el padre Caloso me mandó un recado. Una vecina vino a mi casa. Juan, el padre Caloso se ha puesto muy mal y quiere que vayas a su casa inmediatamente. ¿Tan grave es? Sí, muy grave. Te digo que está muy enfermo. Pues vamos. Vamos. Lo encontré privado del habla. Tenía un ataque apopléjico. Al verme junto a él, quiso hablarme, pero no pudo. Me hizo señas de que tomara una llave que reposaba sobre la mesita junto a la cama. Y también entendí claramente de que no se la diera a nadie. Parece que quiere que la guardes bien, hijo. Padre, esta llave solo debo tenerla yo. No se la doy a nadie, ¿verdad? Su gesto de asentimiento me confirmó que debía guardar algo muy preciado para él y que me lo dejaba solo a mí. Fui a ver lo que había guardado y era dinero. Ahora comprendía aquellas palabras suyas meses atrás. No te preocupes de tu porvenir, hijo mío. Mientras yo viva, nada te faltará. Y si muero, también te proveeré. Estuve junto al padre caloso día y noche, hasta el día 21 de noviembre de 1830, en que entregó su alma. Con él morían mis esperanzas. En cuanto se supo su muerte, llegaron los herederos del padre caloso. Tú debes saber dónde nuestro tío dejó su dinero, que ahora es nuestro. Has estado junto a él. Sí, es cierto. Tome la llave. Y el sitio es este. Tomaron el dinero y se fueron. Aquel dinero que el padre deseaba que fuera para mí. Pero no importa. Lo que sí no podían quitarme era mi afecto por él y mi eterno agradecimiento. Esos morirían conmigo. Corría el año de 1830. Estábamos ya finalizándolo cuando se celebraron las fiestas de mi pueblo. Cuando vi a un sacerdote de baja estatura, aislado de todos y contemplando con mirada indiferente a los que bailaba y reían. Estaba en la puerta de la iglesia. Me le acerqué. Hola. Ah, hola, hola. Hola, padre. ¿Quiere que le lleve algocito del pueblo? Hay muchos entretenimientos con motivo de las fiestas y variados espectáculos. Hijo mío, el espectáculo de los sacerdotes son las funciones de la iglesia. Cuando más devotamente se celebran, más agradables resultan. Estoy aquí esperando a que abran la iglesia para poder entrar. Bueno, es cierto. Pero yo creo, padre, que hay tiempo para todo. Tiempo para orar y tiempo para divertirse sanamente. Hijo mío, quien abraza el estado eclesiástico se entrega al Señor. Sabía que estaba ante un clérigo que se destacaba por sus múltiples virtudes. La muerte del padre Caloxo me había dejado un gran vacío. Mi tristeza iba en aumento al punto que mi madre se preocupó. Hijo, te voy a mandar con tu abuelo por una temporada. Un cambio te hará bien. Ay, este paso te vas a enfermar. Mi buena madre temía por mi salud. Y aquella temporada junto a mi abuelo me dio tiempo para meditar en muchas cosas. Hasta ahora solo el padre Caloxo me había tratado con verdadero cariño paternal. Los demás sacerdotes me trataban amablemente, pero de lejos. Y ahí surgió mi idea de que si algún día llegaba a ser sacerdote, me iba a acercar mucho a los niños, a hacer amistad con ellos. La vida se fue deslizando y mi madre, para evitar más problemas con mi hermano Antonio, decidió dividir los pocos bienes que teníamos. Antonio, creo que ha llegado el momento de dividir los bienes que tenemos. Cada uno tome su parte. Bueno, mis hermanos José y Juanito Bosco no tienen edad ni madurez para manejar nada. Eso es asunto nuestro. Desde que la abuela murió, la familia se ha quedado en nosotros solamente. Yo creo que es mejor que me vaya. Por lo visto no te importa que Juanito Bosco siga perdiendo el tiempo estudiando. No, no me importa. Y creo que no pierde el tiempo, todo lo contrario. Eso es una excusa para no trabajar. Esa es tu opinión, pero la mía es otra. Otra, bien distinta. En fin, hijo. Porque para mí lo eres. Siempre esta casa será tu hogar. Y quiero que veas en mí la madre que perdiste hace muchos años. Te vas porque lo deseas, pero siempre las puertas estarán abiertas para ti. Sin la presión de mi hermano y su negativa que estudiara, me sentí aliviado. Mi madre me envió a estudiar a la escuela del pueblo. Pero entre la ida y la vuelta, caminaba más de diez kilómetros diarios. Y en el invierno era imposible. Creo que voy a hablar con el sastre Juan Roberto. ¿Para qué, Margarita? Para que acepte a Juanito Bosco en su casa. Le pagaré por la comida y la habitación. Es que él no puede con estas nevadas ir a la escuela. Lo único que falta es que tu hijo aprenda a hacer desastre. En las ferias aprendió la acrobacia, los trucos de los magos. Por aprender, lo aprende todo. Es que es muy inteligente. Por eso he librado una verdadera batalla con Antonio, mi hijo mayor. No es tu hijo. Bueno, pero como si lo fuera. Yo lo crié. Era bien chico cuando me casé con el padre y me hice el firme propósito de ser una madre para él. Espero haberlo conseguido. El señor Juan Roberto era sastre, pero además muy aficionado a la música vocal y al canto gregoriano. Él descubrió que yo tenía voz para cantar y me dijo. Puedes formar parte del coro de la iglesia y hasta cantar como solista. Juanito Bosco, Dios te ha dotado con una voz para cantar. Y no se diga que aprendes rápido. Ya sabes pegar botones, hacer costuras y cortar pantalones, sacos, chalecos. Te hago una proposición. Que sea sastre.